Un puerto COM tiene dos estados, o está abierto o está cerrado. Usted en su sistema operativo lo que tiene es puros programas, puras aplicaciones. Si su programa necesita usar la comunicación serial, pues tiene que ir a buscar un COM. En el momento en que una aplicación vaya y tome un COM de estos, una aplicación o un programa, pues, si lo quieren entender así, cuando él lo tome, el puerto se dice que está abierto. Si el puerto no lo está usando nadie, el puerto está cerrado.